¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Son preguntas difíciles de responder, pero lo que sí que te podemos contar es dónde vivían nuestros antepasados, hoy las 10 ciudades habitadas más antiguas del mundo. Cholula, México. Con más de mil años de antigüedad, esta ciudad se convierte en el asentamiento habitado más antiguo del hemisferio norte. En su apogeo, durante la época azteca, llegaron a vivir más de 100.000 personas. Benares, India. Esta ciudad a orillas del río Ganges ha sido habitada durante los últimos 3.000 años. Más de un millón de fieles la visitan cada año debido a sus templos y a que, según la leyenda, la ciudad fue fundada por el mismísimo dios Shiva. Lisboa, Portugal. Su ubicación privilegiada fue clave para su fundación hace 1.200 años antes de Cristo. Los fenicios la usaron como su centro para el comercio y Europa viajó desde su puerto hacia el mundo desconocido. ¿Sabías que tuvo que ser reconstruida por completo tras el gran incendio que provocó un terremoto en 1755? Atenas, Grecia. La capital del país heleno fue la cuna de la civilización occidental. Con alrededor de 3.400 años, sigue siendo una de las ciudades más antiguas habitadas del mundo. Debido a sus espectaculares templos y monumentos como el Parthenon o el Templo de Zeus, también es uno de los lugares más visitados del planeta. Tiro, Líbano. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 1984, Tiro fue una de las ciudades más prósperas del pasado. Fundada alrededor del 2700 a.C., esta ciudad se situaba en una isla amurallada en la costa del Líbano. Hasta que Alejandro Magno construyó un puente de 800 metros para poder conquistarla, convirtiéndola en una península. Jerusalén. Nada más y nada menos que 5.000 años tiene de antigüedad esta ciudad sagrada. Y decimos sagrada porque para los judíos, cristianos y musulmanes ha sido un lugar clave de peregrinación. Y seguramente por esa peculiaridad, Jerusalén ha sido, a lo largo de su historia, asediada en 23 ocasiones, atacada en 52 y destruida dos veces. Plovdiv, Bulgaria. Para conocer la historia de esta capital de provincia hay que remontarse hasta 6.000 años. De hecho, su lema es Antigua y Eterna. La ciudad pasó a formar parte de muchos imperios como demuestra la variedad de nombres que ha tenido. Susa, Irán. Esta ciudad iraní data aproximadamente de 6.000 años y su máximo esplendor fue durante la época del Imperio Persa gobernado por Ciro II, aunque más tarde sería conquistada por Alejandro Magno. En julio del 2015 fue inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Jericó, Cisjordania. Con 9.000 años es la ciudad amurallada más antigua del mundo, aunque existen evidencias de asentamientos prehistóricos de 11.000 años de antigüedad. Jericó es una de las ciudades que más aparece en la Biblia. Damasco, Siria. La capital de Siria parece ser el asentamiento más antiguo conocido con más de 12.000 años de existencia. Uno de sus reclamos turísticos es la tumba de Saladino, que defendió con fervor la ciudad de los Cruzados Occidente. Desde 1979, Damasco también ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Ya sabes lo que dicen, nunca te acostarás sin saber nada nuevo. Pues ahora ya conoces cuáles son las ciudades más antiguas habitadas del mundo. ¿Has estado en alguna?